Ángel Aguilar y Cristian Nodal le crearon una cuenta de Instagram a su nueva mascota y como ya nos estuvimos enterando de que Ángel Aguilar le estuvo obsequiando ese gran regalo un compañero para toda la vida para Cristian Nodal y es que como ellos no se encontraban juntos pues como se encuentran haciendo una gira ellos se encuentran muy ocupados así que cuando se volvieron a ver pues apareció esta mascota que ya vimos se llama Chichi, Chichi Nodal Aguilar por ahí hasta ya le pusieron todo y el apellido y hasta muchos comentaban que les quedaba muy bien el apellido Nodal Aguilar que la mascota que es de Ángela y de Nodal pues la verdad le quedó muy bien imagínense cuando el día de mañana tengan por ahí pues a una bendición a un bebé a un hijo, a una hija así que pues les va a quedar perfectamente ese apellido bueno ya nos hicimos toda una historia así que pues como ustedes pueden ver pues ya la nueva mascota de Nodal ya tiene cuenta oficial Ángela ya estuvo comentando un corazón de que pues obviamente es parte de su amor su historia de amor Chichi acompañando a sus conciertos a Nodal ahí anda y la verdad es que este perrito está pero bien lindo se ve bien bonito y así que nosotros pues ahí estamos viendo que ya hasta Nodal también ya lo estuvo compartiendo su cuenta de Instagram pues yo creo que más que nada pues si ustedes se van ahí a donde a quien sigue esa cuenta que le estuvieron haciendo pues sigue solamente a Nodal y a Ángela así que pues sin más que decir obviamente esa mascota es de parte de ellos y que Ángela se lo haya regalado Nodal se ve bien feliz y se ve que pues no va a andar solo va a andar acompañado de esa gran mascota así que qué opinan al respecto ahí de que ya estuvimos viendo que ya le estuvieron creando su cuenta imagínense cuando ya estén juntos y estén conviviendo con su nueva mascota qué lindos y qué bonito va a ser cuando ya estemos viendo por ahí convivir con su mascota así que los invito a comentar qué opinan al respecto sobre la cuenta que le estuvieron creando a Chichi la mascota Nodal Alguilar a Chichi la mascota Nodal a Chichi la mascota Nodal